Ahora sí ganamos la guerra, expresó Fidel abrazando a su hermano Raúl. Se habían reencontrado 16 días después del desembarco del yate Granma y a 13 días del combate en Alegría de Pío, tras el cual los expedicionarios se habían dispersado. Fidel había podido llegar hasta la finca El Salvador de Ramón Mongo Pérez en la localidad de Cinco Palmas, lugar donde poco a poco fueron reagrupándose los revolucionarios. Allí recibió la noticia de que Raúl estaba cerca. Luego de adoptar algunas medidas de precaución, los hermanos logran reencontrarse en la medianoche. Bajo las palmas nuevas en el cañaveral de Mongo Pérez, los dos hermanos se estrechan en un emocionado abrazo y se produce el diálogo histórico. ¿Cuántos fusiles traes? Cinco. ¿Y dos que tengo yo? Siete. Ahora sí ganamos la guerra. Y así fue. Luego de intensas batallas y cerca de 24 meses en la Sierra Maestra, el ejército rebelde que quedó conformado posteriormente a aquel encuentro, logró la victoria definitiva, el triunfo revolucionario. Treinta años después, los hermanos rememoraron aquel día con la significación histórica que tuvo para todos los cubanos. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video